A Wesley Tiffer, un hombre ya de mucha trayectoria en las artes marciales mixtas. Comentarnos de esta cartelera los peleadores que llevas en este caso, que has estado trabajando con ellos y los futuros eventos que tengamos en este sentido en las artes marciales mixtas en los cuales estés involucrado. Mira, ahorita viene José de Dream Rivera, que es un peleador que tiene como 14 peleas ahora con el equipo de Wesley Team. Y ahora hemos conyugado con Four Brothers y con el profesor Vallardo. Entonces, ahora estamos representando a Diacarmi Nicaragua y la preparación de Rivera ha consistido bastante en su boxeo, puliendo el boxeo que ha tenido. Es uno de los peleadores de MMA que ha desarrollado el boxeo con el profesor Vallardo en los últimos 2-3 años. Va contra un peleador hondureño que peleó acá hace como 6 meses con Alexander Luna y fue una pelea muy buena y muy dura. Entonces, estamos anticipando que Rivera esperemos que gane por un knockout y llevemos la pelea arriba. En los próximos eventos viene Marciala Fibra Flores, va a pelear en Honduras. Melvin va a pelear por Cinturón Amateur. Y Alexander Luna, creo que va a regresar al octágono como en agosto o en septiembre. Bien, muchísimas gracias. Wesley Teamfer, que ha estado trabajando de la mano siempre con los peleadores de artes marciales mixtas. Gracias. Gracias. Gracias.